Mami, estaba pensando en ti hace unos días Y estaba recordando que Dije que no iba a fumar Que no quería recordar Pero me da por llamar Solo te quiero tocar Es que hoy perdí De repente ya estaba tomando Sonando la banda, me acordé de ti Te lo juro que yo lo aguantaba Con ese culo te quiero repetir Y dígame que quiere No me digan que espere Yo tengo lo que requiere Que hago pa' que me toque Estaba escuchando los audios Quitando los días, han pasado varios Buscando en mujeres besos necesarios Me cuentan de ti que cambiaste horarios Y que ahora sales y llegas de noche Que tu cuerpo lo viste de dolce Te ves bien linda bajando del coche Pero sabes que yo soy ese broche Son las tres amas, te quiero en cuatro Sin condiciones, mami, es el contrato En las seis nueve se enseña este pacto Mami, que rico se siente el tacto Dije que no iba a tomar Que no quería recordar Pero me da por llamar Solo te quiero tocar Es que hoy perdí De repente ya estaba fumando Sonando la banda, me acordé de ti Te lo juro que yo no aguantaba Con ese culo te quiero repetir Y dígame que quiere No me digas que espere Yo tengo lo que requiere ¿Qué hago pa' que me coopere? No puedo dejar de pensar No me canso, mami, de imaginarte Ese booty fenomenal Casi muero, pero normal ¿Qué, qué? Tiene lo que el nene quiere Porque sabe que ese brillo lo mantiene Si yo voy, usted se viene Siempre puesta pa' que la cene Yo sé que fui yo el que dijo Que te iba a superar Hace rato que no he dejado De mirar tu Instagram Quiero que tú te pegues Y que no dejes de perrear Que no te importe, mami Igual la gente siempre va a hablar Es aquí, ven, baby Y en el, mami Oye, dice lo GM Aquí andamos Y sabes qué Dime, ¿cómo? Oye, mami Estaba pensando en ti Y la verdad es que me dieron muchas ganas de repetirlo Dime a dónde le llevo, dime a dónde voy O si quieres te mando un Uber, mami Aquí andamos Mesa Bien tendido Bien tendido México Aquí andamos El cambio Dime, Jenny La neta se me besita metiendo Divertido, papi Obligue Rrrrra